¿Qué tal amigos? Soy Droy, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, el día de hoy me toca dar mi opinión, reseña, comentario con respecto a lo que viene siendo pues el último trabajo de la banda italiana Out of Penance llamado Misotheins. Pues bueno, este es el octavo trabajo de esta banda, de hecho que se mantiene en esta onda del Tech Death Metal con un estilo brutal, mucho a la forma de lo que ha venido, bueno, empezó Suffocation con Cryptopsy. ¿Qué es lo que yo podría decir de este trabajo? Yo creo que para términos simples y prácticamente como una descripción sencilla pero entendible, pues el trabajo es contundente. Es un trabajo de Tech Death Metal con este afín de Brutal. Realmente en el momento, bueno, en este álbum solamente pude encontrar un momento que era intensidad, no encontré otros momentos. Entonces, si acaso tal vez por ejemplo en el intro que viene, empiezo un poco más flojo o más despacio, pero creo que después de eso, pues prácticamente el trabajo se mantiene en la misma línea. Y qué podría yo decir de esto, honestamente, yo creo que es un buen trabajo y esto, si bien gracias a que el trabajo se mantiene en este mismo camino, creo que también algo muy rescatable es el trabajo de composición. Creo que gracias a él, el trabajo se vuelve bueno, no tanto por la intensidad, porque si no hubiera un buen trabajo de composición y obviamente de ejecución también en el trabajo, creo que el álbum podría irse a menos, volverse monótono, aburrido o incluso simple, ¿no? Y en este trabajo no lo es. De hecho, creo que Out of Penance, a mi gusto, ha tenido mejores trabajos, sin duda. Pero creo que el Misothames es un trabajo sólido, en el cual la banda prácticamente no se anima a la exploración de sonidos o algo de esa índole. Al contrario, es un trabajo que viene siendo más un sólido y contundente golpe a la cara de lo que es Out of Penance. Y lo que hace es su discografía. Yo recuerdo que los conocí por Vaya, ¿no? Porque Paolo Francesco Pauli, creo que se llama, el baterista de Flesh God, bueno, ahorita creo que es el vocalista, estuvo en esta banda. Me animo a escucharlos, me gustó. Honestamente no llego al grado que me animó como Flesh God Apocalypse, pero creo que es una buena banda. Si bien no entiendo el por qué Francesco Pauli se salió de esta banda, creo que la banda ha tenido un buen camino en su discografía. Lo repito, no han sido nada experimentales, pero si tú estás buscando un sonido sólido en lo que viene siendo el Brutal Tech de Ezmeral, aquí lo vas a encontrar. De hecho, creo que gracias a este trabajo de composición, encuentras que hay momentos en los cuales realmente sí tienen más este afín de Tech de la velocidad. Y hay momentos en los cuales realmente ya no hay tanta velocidad. Creo que eso es lo que más me gustó. Pero sea en los momentos más veloces o los momentos más lentos, creo que en todo momento está esa brutalidad, esa agresión que tiene que tener el Death Metal. Y acá lo vas a encontrar. Y vaya, gracias a eso también, aunque el disco no tiene variaciones, es un buen trabajo. Y honestamente creo que instrumentalmente es un buen disco. No le pides nada a ninguno de los instrumentos, incluso la voz es contundente. Ahora, creo que si no me equivoco, hace una o dos semanas fue cuando ya subí el video de Out of Penance, de Out of Penance, de High Deuce Divinity. Y si bien creo que no, como lo expliqué en una parte del video, no entendí el por qué se comparaba a esa banda italiana con Nilo o con Flesh God, cuando creo que era con esta banda con la cual tendría que ser comparada en dado caso. Honestamente no veo el por qué tendría que compararlos, creo que es más como comparar a una banda con su mismo trabajo. Muy rara vez llego a hacer eso, pero si tuviera yo que elegir qué álbum me ha animado más, entre este, Misoth Ames o el trabajo de High Deuce Divinity. Honestamente, el trabajo que más me ha interesado, más me ha gustado o en definitiva me parece mejor es el de High Deuce Divinity. Este es un trabajo sólido, no es malo para nada, espero que no se me malinterprete, pero creo que hay cosas más interesantes en el trabajo anterior de High Deuce Divinity, bueno, del que ya he hablado. Y pues bueno, sería todo de mi parte, soy Droid, suscríbanse también al canal y bueno, les dejo mi nota, es 3 puntos de 5, es un buen trabajo, un trabajo sólido. Y si a ti te gusta el Tech Death con tintes brutales o es lo único que escuchas, creo que este trabajo no te va a decepcionar. Hasta luego.